Hola amigos, aunque no seas un apasionado del fútbol, probablemente has visto una tanda de penales al final de un partido al menos una vez en tu vida. Esta parte del juego es muy apreciada por los espectadores, precisamente por su increíble tensión e imprevisibilidad. Y los protagonistas son, sin duda, los porteros. Sin embargo, los guardametas pueden realizar tapadas milagrosas, demostrando su habilidad y acrobacia no solo cuando se enfrentan a otro jugador en un pénalty. Y en algunos casos, otros jugadores terminan salvando su propio arco. Hoy te mostraremos 15 increíbles salvadas que quedarán para siempre en la historia del fútbol. ¡Atención a la pantalla! En el minuto 71 del partido entre Rangers, el club más laureado de Escocia y el Hearts de Edimburgo durante la Premiership, el guardametas de Neck Slamal rechazó con éxito dos ataques seguidos del centrocampista del Rangers, Daniel Candellas, y del delantero Alfredo Morelos. En el segundo disparo, el portero detuvo el balón en el último segundo, literalmente en la línea de meta. Esto, obviamente, no le gustó a otro jugador del Rangers, Scott Arfield, quien corrió hacia la portería del contrario y literalmente empujó al guardameta y al balón hacia la red. El centrocampista recibió una tarjeta roja por la acción y el gol, por supuesto, fue invalidado. A veces las circunstancias en el fútbol son tales que cualquiera puede convertirse en portero en un momento decisivo. Eso es lo que ocurrió en 2014. El delantero del club colombiano Santa Fe, Luis Carlos Arias, realizó dos paradas increíbles en el partido contranacional de Paraguay. La primera vez con una chilena, es decir, un golpe de espaldas en el aire. Mientras que la segunda atajada fue un cabezazo perfecto, pero si ni siquiera es portero. Otro ejemplo de capacidad deportiva es la fantástica parada del holandés David Klassen, centrocampista del club alemán Werder Bremen, en el partido contra el Borussia Dortmund. En el minuto 19 del primer tiempo, mientras el guardameta Jiri Pavlenka intentaba sin éxito detener el rápido ataque de Paco Alcácer, delantero del Borussia, Klassen ya se dirigía a la esquina derecha de la portería a una velocidad increíble. Como resultado, el holandés logró detener el balón con un acrobático truco en la línea de meta que, lamentablemente, le costó su presencia en el campo debido a una lesión. En este partido de la primera liga de Brasil, conocida también como Liga Azul Minas Río, el defensa central del gremio, Pedro Jeromel, salvó la puerta de su propio equipo ante un ataque de Curitiba, el equipo rival, con un increíble salto y un golpe de cabeza. Ya que, a diferencia del portero, el defensa no podía usar las manos para detener el balón de acuerdo a las reglas, parece que este jugador podría también ser un portero brillante. De pie hasta el final. Así se puede caracterizar el partido del ex número 17 del club francés Bastia, El defensa Mathieu Peibernes, en el partido contra el club Renais en la Ligue 1 francesa, en ausencia del guardameta Alfonso Areola. En la puerta, el jugador tuvo que repeler el ataque masivo de varios jugadores del equipo contrario, primero con un deslizamiento rápido y luego con su propio cuerpo. Solo en el tercer disparo, el guardameta acudió en su ayuda y finalmente atrapó el balón con las manos. Marcar un gol a balón parado no es una tarea fácil y solo los verdaderos expertos del fútbol pueden lograrlo. Es necesario calcular no solo la fuerza, sino también la trayectoria del disparo con la máxima precisión. En este partido amistoso entre la Selección Nacional de Fútbol de Estados Unidos y la Selección de Francia, el ex delantero francés Karim Benzema tuvo que cobrar un tiro libre. El balón pasó volando sobre la muralla de los defensas estadounidenses y viajaba directamente al arco, pero fue detenido por el impecable puño del guardameta Tim Howard, quien saltó y rechazó el balón con un preciso golpe de su mano derecha. Es hora de hablar de la Liga de Campeones. El Barcelona, liderado por el legendario Lionel Messi contra el Bayern Múnich en la semifinal del torneo en el año 2015, el guardameta del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, intenta detener con su mano izquierda el disparo del delantero Robert Lewandowski, pero comete un error. El balón no se aleja y rueda justo detrás de la espalda del guardameta, acercándose al arco. En ese momento, Ter Stegen no se siente derrotado y, con un rápido movimiento, logra sacar el balón de la zona de peligro, realizando una de las salvadas más intensas de la historia de la Liga de Campeones. El fútbol español es siempre un espectáculo sensacional, en mera división. El principal campeonato de partido en 2011, el Barcelona, arrollaba literalmente al Villarreal valenciano con un marcador de 5 a 0, gracias en gran parte al talento de su ex guardameta Víctor Valdés Arribas. Basta con ver estas imágenes. El delantero Giuseppe Rossi, en carrera, realiza un fuerte disparo a puerta. Valdés intenta detener el balón, pero se equivoca, y el balón golpea el palo superior, y milagrosamente no entra en la red. En el último segundo, el guardameta del Barcelona consigue alejar el balón con un salto casi acrobático. ¿Qué portero no le teme a Lionel Messi? Casi todos, pero podemos decir con seguridad que este portero sueco no es uno de ellos. Durante el partido amistoso entre Suecia y Argentina, el futbolista Andreas Isaacson demostró una de las técnicas más difíciles del fútbol, una chilena, tratando de volver a la puerta y a gran velocidad para rechazar el disparo del goleador argentino. Y lo logró. Imagínate la velocidad y la fuerza de un disparo a la portería casi desde el centro del campo. Y ahora imagina que vuela hacia ti. ¿Te has asustado? Claro que sí. Pero Jordan Archer, el brillante guardameta inglés del club Millwall, no se asustó en absoluto. Durante un partido contra el Peterborough United, detuvo un disparo de defensa Mark Beavers, con un golpe de cabeza en el aire y aterrizó justo en la espalda. Por cierto, este arquero a menudo hace maravillas en el arco. En este video, por ejemplo, podemos ver su fantástica velocidad de reacción para detener el balón en un partido contra el club inglés Bury. Incluso si eres un ávido fanático del fútbol y es difícil sorprenderte, este truco te impresionará. Se llama el escorpión y fue inventado por el virtuoso guardameta colombiano René Higuita. Lo realizó por primera vez en 1995, durante un partido amistoso entre Colombia e Inglaterra. Fue nombrado así por la similitud del truco con el movimiento de un escorpión durante el ataque a la víctima. Por cierto, Higuita fue apodado el loco en su época. Probablemente después de estas fotos, no tendrás que preguntar por qué. No es de extrañar que después de Higuita, muchos jugadores soñaran con realizar este truco en el campo de juego, porque hay pocas cosas similares en términos de espectacularidad, pero solo unos pocos lo han logrado. Itumeleng Kune, portero del Kayser Shift sudafricano, hizo uno de sus mejores intentos contra el un Pumalanga Black Aces FC. La única diferencia con respecto al original es que en este caso el truco fue hecho con un solo pie, y no con dos pies al mismo tiempo, como Higuita. Si no hubiera sido por esta increíble parada técnica del guardameta belga, Thibaut Courtois, quizás la Copa Mundial de 2018 hubiera sido ganada por Neymar y su equipo. Pero, para frustración de los aficionados brasileños deseosos de vengarse del fracaso del Mundial de Fútbol de 2014, el intento del capitán del equipo de golpear el balón bajo el travesaño en los últimos minutos del partido, y empatar el marcador no tuvo éxito, gracias a los saltos y la precisión del guardameta de los Diablos Rojos. Este ataque tuvo absolutamente todas las oportunidades de convertirse en un gol perfecto, un pase preciso del centrocampista Isco a Ronaldo, dejándolo muy cerca de la portería, pero en este caso no todo salió bien. El ataque de los jugadores del Real Madrid fue frenado por el guardameta del Villarreal, Sergio Asenjo, que rechazó el balón con un codazo. Y finalmente, ¿por qué no disfrutar de otra genial chilena? Observa, el ex centrocampista del Inter de Milán, Gary Medo, literalmente rechaza el balón enviado a la puerta por un jugador del Cagliari a una velocidad vertiginosa. Es sorprendente cómo los jugadores no se lesionan al realizar esta clase de trucos. Eso es todo. ¡Nos vemos pronto!